Tortel tiene como mayor característica, junto con la belleza natural, el desplazamiento de las personas por las pasarelas y la ausencia de calles. Esta forma constructiva ha sido icónica, pero necesitaba de mantención para un seguro transitar de vecinos y turistas. Es por lo anterior que, gracias al 32º llamado del Programa de Pavimentación Participativa del Minbu, se reemplazaron los tablones. 1.454 metros lineares fueron repuestos, lo que incluyó obras de accesibilidad universal. Estamos muy contentos de poder participar aquí en Tortel, junto con el alcalde, el Consejo Municipal, el Minbu, en la inauguración de las obras que construyeron, las pasarelas que se construyeron con el llamado número 32 de pavimentación participativa, que en el país es la única región donde eso se aplica a la construcción de pasarelas peatonales en lugares donde no hay calles, evidentemente. Vienen por delante otros desafíos también, pero claramente la comunidad está muy contenta porque con esto mejoramos la seguridad en el desplazamiento y, por lo tanto, en la calidad de vida mejora de todas las familias que viven aquí en Tortel. Recordemos que las pasarelas nacen de una necesidad de conectar el poblado. El ciprés de las huaytecas fue el material utilizado en antaño, sin además poseer conocimientos técnicos. Esta serie de pasarelas convirtieron en icónica a Tortel. El clave, como en su génesis, fue el trabajo de los mismos tortelinos, el que permitirá concretar los más de 1.500 metros lineales de pasarelas que serán reemplazadas. Es muy importante estos hitos que estamos culminando hoy día, si bien es cierto, hay un 70% de avance de este llamado 32%, porque, como decíamos anteriormente y en el acto inaugural ahí, la inversión, la economía local queda casi en su 100% en la comuna de Caleta-Tortel. Mejoras la calidad de vida, el desplazamiento y generas un mercado acá dentro de los mismos pobladores. Y seguir en ese mismo ámbito, el mismo tema, son los mismos pobladores los que licitan las pasarelas y ellos mismos las construyen. Entonces hay un trabajo de mucha conciencia, de querer que el trabajo quede bien hecho y construido por nuestros pobladores. Estas estructuras no tenían zonas de descanso, barandas e iluminación. La nueva infraestructura, sin embargo, incluye no solo dichos adelantos, sino además mejoras en accesibilidad universal. Si bien se trata de una obra que mejora la vida de toda la comunidad, las unidades vecinales de Rincón Alto y los colonos, con aproximadamente 31 familias, fueron las principales beneficiarias de este proyecto, que mejora las condiciones de desplazamiento para residentes y visitantes de la icónica Caleta-Tortel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!